Más espafanante y sexy que nunca, vemos a Crystal Chuchuca personificando a Sharon la diva. Y es que ella también busca el protagónico de esta telenovela. Te vemos esmerada y guapísima, por cierto, para interpretar ese papel de Sharon. Yo estoy haciendo lo único que sé hacer. De ahí que Dios decida lo que tenga que pasar, nos estamos preparando. El canal nos está ofreciendo capacitaciones. Y el personaje que sea, créeme que para mí todo personaje es importante. El actor es el que le da vida, el actor es el que hace de ese un éxito. Así que el personaje que venga, para mí, siempre va a ser un material de trabajo. Yo con él voy a poder hacer lo que sé hacer, que es actual. Fueron unas fotos donde te parecías full a Sharon, o sea, estás logrando personificarla. Esa fue una foto que me hicieron una prueba de maquillaje y subí la foto. Y sí, mucha gente dice que tiene parecido, pero bueno, yo estoy haciendo lo que se puede. He probado con algunos maquilladores y algo, pero si ya mi rostro no me da, yo no voy a hacer nada para producir mi rostro para que dé. Yo estoy haciendo así como me den aquí lo que se pueda. A mí me dan un libreto, yo actúo, pero mi cara se va a mantener así. Yo no me he producido la cara, no me he hecho nada, ni lo voy a hacer, ni lo voy a hacer. Yo lo que puedo hacer es un trabajo actoral en busca del personaje, pero ya si el físico no me da, no puedo hacer nada y tampoco voy a hacer algo para lograrlo. Con maquillaje y cosas naturales como se pueda, sí. Muchas personas te criticaban porque tu rostro es más chiquito que el de Sharon. Es más finito, las facciones son completamente diferentes, o sea, por donde quieras ver es otro rostro. Yo no sé si estás buscando un clon. O estás buscando una actriz. Si estás buscando una actriz, aquí estoy. Yo amo mi cara, a mí me gusta mucho mi rostro. Y si no se da este papel, ¿te han ofrecido a ser otro personaje? Yo soy, yo ya he hecho casting para algunos, realmente. Y como te dije, para mí cualquier personaje es importante. Para Teleamazonas, Will Mendoza.